Y mi barata jugando, y mi barata jugando Si quieren saber quien soy, pregúntese el lugar de tu pelo Yo soy un muchacho alegre Del cielo favorecido, del cielo favorecido Y con esto, mando un saludo a mi carnal, santo carnal que se encuentra Y la verdadera persona desde Santa City, ánimo carnal Y para donde el radio campos, maletines Y una baraja nueva, yo quisiera ver jugar A ver si conmigo pierdes Hasta el modito de andar, hasta el modito de caminar Eres como la sandía que te bebe por fuera Si quieres que otro te goce Pídele a Dios que me muera, pídele a Dios que me lleve Y a todos nuestros queridos paisanos Que se encuentran desde la Unión Americana Reciba saludos de parte de sus amigos Para tomarse buen trago, no hay nadie mejor que estar Como van a la séptima De mi reforma querido, de mi reforma querido Ya con esta me pido, con gusto lo estoy haciendo Para seguirles cantando Versos del muchacho alere Versos del muchacho alere Como no, aquí quedo, aquí quedo complacido Este bonito temazo Muchacho alere